Pasarán los años Vendrán lunas nuevas La luz de una vela volverá Frágil tu silueta Como la esperma va a llorar Lágrimas lentas Yo haré un ángel de cristal Juntando cera Nadie debiera sospechar Que la madera Tiene diez años de arder De esta manera Pasarán los años Vendrán lunas nuevas Y la cordillera Será igual A ti Compañera Nadie debiera imaginar Que tu cabello Es tan profundo Como el mar Entre mis dedos Nadie debiera sospechar Que la madera Tiene diez años de arder De esta manera De esta manera Que tu cabello Tiene diez años De esta manera Cualquier Hoy en la penumbra está el lugar Donde la luz me hizo estallar Flores, besos para ti Tu respiración es como un mar Invisible, violento y en su ritmo va rompiendo Flores, besos que te di No puedo dormir y tú duermes mal Se te ven morir en el latín Tardes, lluvias, viajes Que alumbre con cantos Tardes, flores, barcos Llego hasta el lugar Y vuelvo atrás Tu piel la sal se extinguirá Ojos, bocas, se apagarán Veo aquel lugar Con el cristal de un catalejo que encontré Y ojos, bocas, se ven volver No puedo dormir y tú duermes mal Se te ven morir en el latín Tardes, lluvias, viajes Que alumbre con cantos Tardes, flores, barcos Tardes, flores, barcos Tu ventana, la de las flores, la del sol Donde colgabas tu ropa interior, donde la blonda floreada adorna la estación Tu ventana, donde es más clara la mañana, donde se enreda la luna en tu voz Donde las aves retratan tu rostro en su canción Si te asomas, te adornan el perfil las rosas Y encierra el mar con un cuadro de niña con palomas Y encierra el mar con un cuadro de niña con palomas Tu ventana, que es una lámpara o una espada Una bandera que alzó el corazón, con chocolate y olor a limón Y encierra el mar con un cuadro de niña con palomas Y encierra el mar con un cuadro de niña con palomas Y encierra el mar con un cuadro de niña con palomas Y encierra el mar con un cuadro de niña con palomas Es bello, es bueno, es bello Es bello, es bueno, tocar los labios y encontrar hielo Salir afuera y ver que el huerto está en los huesos Y esconderse en las sombras como en una cobija Y hacer de los bolsillos nidos de lagartijas De lagartijas que comen migas De lagartijas que nos lastiman Es bello, es bueno, es bello, es bueno Subir a un árbol, tocar el cielo Y en una estrella que se defiende pincharse un dedo Y dejar que el dolor que nos entrega Dios se haga cargo de todo Un breve instante parece un año Cuando la vida corre en las manos Cuando la vida corre en las manos Es bello, es bueno, es bello, es bueno Fue matar la rabia como si al perro Dejar que el tiempo se vuelva espuma en nuestro cerebro Y mentir con detalle Y mentir con detalle, sonreír con desprecio Maldecir por las calles e ir con todo el derecho Rumiando cosas al cementerio Cosas mortales Rabia y venenos Rabia y venenos Rabia y venenos Rabia y venenos Pena y venenos Rabia y venenos Rabia y venenos Rabia y venenos Rabia y venenos Talrada Rabia y venenos Rabia y venenos Tuve una pena buena y aún los labios de ella vuelan en el contorno de los sueños que me quedan como los pájaros de un cielo en acuarela. Vuela y en la ventana el brazo apoya la cabeza en el tejado un gato juega con estrellas que el alma pinta con sus dedos de princesa y cuando brilla el sol la pena tiene un resplandor y es como del color de alguna calle en que llovió y cuando brilla el sol la pena tiene un resplandor y es como del color de alguna calle en que llovió Pena se encoge de hombros mi camisa entre las pechas cuando la miro para verme en el camino quizás aún la lleve puesta y cuando brilla el sol la pena tiene un resplandor y es como del color de alguna calle en que llovió y cuando brilla el sol la pena tiene un resplandor y es como del color de alguna calle en que llovió que la miro en el momento y cuando brilla la pena tiene un resplandor y es como del color de una pequeña calle en que llovió y cuando brilla el sol la제� corps Música Para la hora nueve, algo se quema al fondo Algo de lo que siempre está vivo en nosotros Tal vez unos papeles que arden como serpientes No me abandones niña, si hay que cruzar el bosque Vivo como los otros, como lo que nosotros Si algo parece enorme, es esta rabia torpe Para la hora nueve, todos se ponen sordos Se apagan los manteles, los viejos quedan solos Las pesadillas pasan, de la vida a la muerte ¿Por qué tener las manos, atadas mientras duermes? Hazme cariño en forma, de la espiral de siempre ¿Por qué pisar el lodo si somos como dioses? Ya encontrarás la forma, ya encontraré el modo Besos dulces, más dulces Para la hora nueve, para la hora ocho Para la hora siete, para la hora siempre Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Fuiste a correr con una red de atrapar mariposas salvajes Nadie explicó que no puede ser que tus manos sean trampas mortales Y un corazón pequeñito latió asustado de tu condición Un angelito debiera creer que su viaje en el viento es mejor De sus alitas tumbando en el sol Son la prueba de que existo yo Pero no, tú no crees que existe ese amor Pero no, ni siquiera que existe algún dios Puede ser que me archives con un alfiler como al hombre de Nazaret De las murallas de nuestras ciudades nacerán mariposas probables Pero ninguna calle va a llevar tu nombre en muros del futuro Ninguna calle va a llevar tu nombre en muros del futuro Ninguna calle llevará tu nombre en muros del futuro Lo escribo y lo escondo en un sobre Puede ser Lo escribo, lo escondo en un sobre y a nadie le digo Como un payaso desnuda a su esposa en la carpa Todo se han ido, el circo acabó la función Me llueve sangre de Cristo en la cara Quiero ponerme a gritar Me besa un muerto, una novia me abraza Flor de un amor funeral El día termina, mi madre cerró las cortinas Pero adivino la lluvia en las calles vacías Lava mi madre la ropa y se acuesta Yo escucho su corazón Siento una mano en un sueño lejano Quiero ponerme a llorar Plate, llueve, late, llueve Plate, llueve Es de una niña que un día yo en Lennon amó Yo quise un día a una niña y se ha ido Nunca entendí qué pasó Me regaló una medalla de plata Y me mordió el corazón Late, llueve, sangre, duele El día comienza, mi madre corrió las cortinas Todos se instalan, el circo empezó la función Dicen mi nombre y salgo al escenario, nunca entendí qué pasó Siento la mano en un sueño lejano y me sangró el corazón Música Gracias por ver el video. 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 Si el sangre tibia se muere, no te desesperes porque yo también lloraba. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ya sé, lo mismo da, lo mismo da, lo mismo da Cristo rompió el aúd, lo echó en un ataúd Se puso a preguntar si alguien no vio pasar algún cangrejo azul con barba de coral O palomas de paz parecidas a él partiendo el pan Ya sé, ya sé, lo mismo da, lo mismo da Lo mismo da Lavando me quedé los platos de uno a cien De un gobierno al revés Tu cabeza es un pez, también debes correr Abriéndole la piel para ver dentro de él a Cristo y su laúd Y verte tú Dentro de un pez hay un cangrejo azul Dentro de un pez Hay un cangrejo azul Dentro de un pez Eh, 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 eh Dentro de un pez Eh eh eh... A veces abres la puerta y entra con el sábado Un dientecillo de abril que remueve los años A mí me encuentra de espalda mirando mis manos Y rosa la flor del mantel con sus labios helados Parece que todo está igual pero algo ha cambiado Algo se queda en el aire y nos ha interpretado Tal vez las pequeñas palabras de un libro cerrado O es solo el aliento del mar como un pétalo blanco Música Las viejas de donde nací cuando entraba este viento Decían que estaban pensando en nosotros los muertos Hacían tres cruces al aire y guardaban silencio Ahora podemos pensar que tal vez sea cierto Pero recuerda que el viento es del reino del tiempo Una de las siete llaves de todo lo eterno Él sabe cuánto te quiere y nos deja en secreto Un ángel despierto en tus ojos y arregla el florero Cuando escuche tus zapatos Será tiempo de marchar Las campanas están lejos Pero yo las oigo acá En algún reloj de arena Al tiempo sin final El Big Bang rompe el silencio Con sus ojos de metal Y cuando aparece siento que no eres real Que solo mi mente oye tu voz de cristal Y cuando aparece siento que no eres real Que solo mi mente oye tu voz de cristal Tu vestido es como espuma Que deseo se volar Que deseo se volar Las dos lunes de tu pecho Amanece y ya no están Y cuando aparece siento que no eres real Y cuando aparece siento que no eres real Que solo mi mente oye tu voz de cristal Y cuando aparece siento que no eres real Que solo mi mente oye tu voz de cristal Que solo mi mente oye tu voz de cristal Oye tu voz de cristal Oye tu voz de cristal Y cuando aparece siento que no eres real Que solo mi mente oye tu voz de cristal Que solo mi mente oye tu voz de cristal Que solo mi mente o�� tu voz de cristal Que solo mi mente o flexible Qu długo se Internet Y cuando aparece siento que no eres real Que solo mi mente o mucho Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Su voz retumba en mis huesos los versos del rey esqueleto. Su voz retumba en mis huesos. Y lloras llamas. Como metáfora de lluvias, lloras llamas. Y se me incendia la guitarra. Que si no tus golpes son tan fieros que ni Dios te salva. Que si no tus golpes son tan fieros que ni Dios te salva. El diablo bebe de la luna, sueño, sombra, canción, poeta. Y juega al naipe mientras fuma. Sentado al borde de la mesa. Y juega al naipe mientras fuma. Y lloras llamas. Y lloras llamas. Lloras llamas. Lloras llamas. Lloras llamas. Llora llamas. Llora llamas. Llora llamas. Solo voy pensando en ellos cuando subo la escalera Sus adornos esplendecen como cuando el viento trae El canto de las estrellas y su silueta idéntica nos lleva Más cerca de esa estrella y la verdad Y de la amistad, y de la amistad Y de la amistad, y de la amistad Se acompañan con silencio Como dos hermanos que andan por el mundo con su pena Diferentes pero iguales Porque si faltara uno, el otro pierde su belleza Y su silueta idéntica nos lleva Más cerca de esa estrella y la verdad Y de la amistad, y de la amistad 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 ¡Suscríbete! 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 Para creer y hacen de la fe fotos de un sudario Dices que ya te cortaste el pelo Con eso cuantas cosas se acaban Con eso cuantas cosas comienzan Dices que ya volverá a crecer Dices que ya te cortaste el pelo Con eso cuantas cosas se alejan Con eso cuantas cosas se acercan Dices que ya volverá a crecer otra vez Otra vez Otra vez Dices que ya volverá a crecer 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 otra vez Gracias por ver el video Que en diamantes del cielo ya sé Que va a llovernos, que va a llovernos Guarda mejor tu volantín para mañana Mira que hoy el cielo va a llorar con ganas Mira que hoy el cielo va a llorar con ganas No tengas pena, no me hagas mirar La dulce patria aquí en mi pecho La dulce patria Yo tengo aquí un pañuelito pa' bailar Yo tengo aquí para bailar un pañuelito Recuerda que todo puede volar Con viento fuerte, un viento fuerte Te va a llevar cerca de aquel cielo celeste Y vas a ver que estrella en mí llora septiembre Y vas a ver que estrella en mí llora septiembre Y al despedirse de mí tu pañuelito 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 Desde el frío estatuto de silencio Se desprende una hoja luminosa Y golpea con sus venas numerosas Ataúdes Desde las sombras disparadas por pestañas Desde las sombras disparadas por pestañas Y a la tierra endulzarán los huesos Como el tiempo la hojarasca Un caballo recortado de la noche Sus costillas incendiadas Caen lunas en la bruma Una a una Caen lunas en la bruma Una a una Desde las sombras disparadas por pestañas Caen lunas en la bruma Caen lunas en la bruma Una a una Una a una Una a una Una a una Un caballi Música La razón de verte, de verte, de verte Más me duele el corazón Perderte, perderte, perderte Todas las palabras que no dicen nada Se las lleva el viento Queda solo el día Preso en la mirada Eso es lo que siento Hoy no sé por qué el amor Insiste, tan dulce, tan triste Más me duele el corazón Me duele, me duele, me duele Todas las palabras que no dicen nada Se las lleva el viento Queda un remolino De hojas que se apagan Eso es lo que siento Todas las palabras Que no dicen nada Yo de ti me acuerdo Sin decir palabras Sin decir palabras Sin decir palabras Hoy, no veo la razón De verte, tan dulce, tan triste De verte, tan dulce, tan dulce, tan dulce, tan dulce... Música Ahora parece que yo debo mirar hacia el mar Descubrir la noche, su reflejo entre los botes Mañana vas a encontrar una flor que te dejé Contra el pecho abrazarás su suave fuego Y en una danza sutil, libélulas del jardín Cruzarán el cielo de tus sentimientos Es decir, belleza que quiero olvidar Me llama, me viene a buscar, me hace soñar Es decir, que con la violencia del mar Quisiera volver a besar hasta sangrar Y aunque hace años que yo Vivo tan lejos del mar Siempre vuelvo al pueblo Donde imaginé hace tiempo a mi damisela y su flor Con su sombrilla y mi amor Damisela del jardín de las canelias Es decir, belleza que quiero olvidar Me llama, me viene a buscar, me hace soñar Es decir, que con la violencia del mar Quisiera volver a besar hasta sangrar Entonces, la violencia del mar Gracias por ver el video. 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 Joan, cuando sonríes veo un lucero en el desierto y un gesto que llena el hueco del corazón. Joan, Joan. Ah... Joan... Joan... Tus ojos... Tus ojos... Tus ojos... Tus ojos... Tus ojos... Tus ojos... Llegué a Santiago Provinciano y Martín Rivas Salió a mi encuentro en el metro las gallinas Que yo guardaba en mi pecho me cantaban Martín Rivas Me cantaban las gallinas en el metro Que allá en mi población la noche es un poema Que mi patio, mis amigos, las estrellas están en mí Mi sombra apunta hacia el mapocho y mis zapatos Dan con la prisa en la micro en el peldaño Y en las esquinas con los ojos voy tomando fotografías Fotografío mi zapato en el peldaño En el mapocho mi sombra se ha dado un baño Y en las esquinas con los ojos voy tomando fotografías Cuando era niño jugara a gran capital Y ahora en serio con los dados del destino Voy avanzando los cuadritos de un camino en la ciudad Me cantaban las gallinas en la esquina Que allá en mi población la noche es un poema Que mi patio, mis amigos, las estrellas están en mí El diablo encendia las ventanas al poniente Y en el oriente una monja es la cordillera Que espera siempre a que abras las ventanas y las puertas El diablo encendia las ventanas al poniente Cantan gallinas, cantan monjas al oriente Que un provinciano se ha marchado Que un provinciano se ha marchado Que un provinciano se ha marchado Oh 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 ah ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!